hola a todos en este vídeo les voy a mostrar cómo obtener hasta 30 mil pesos con didi sabemos que didi es una empresa de transporte particular y de comida a domicilio sin embargo también se dedica a los préstamos qué ventaja vas a tener con el link que te voy a dejar en los comentarios al darle click al link ahorita van a ver qué es lo que como es el proceso como como es que te realizan el préstamo pero la ventaja principal es que no te van a cobrar nada adicional a lo que te presten es decir que si didi te presta los 30 mil pesos tú al final de cuentas vas a vas a terminar pagando los 30 mil pesos ni un peso más ni un peso menos sólo por la primera ocasión si ya después ya te cobrará algún interés extra si es que necesitas nuevamente el préstamo entonces voy a proceder a hacer el proceso es muy sencillo para mí esto ustedes no lo tienen que hacer lo único que tienen que hacer es ir al link que voy a dejar en los comentarios esto lo voy a hacer para que ustedes vean que es desde la aplicación le voy a dar a donde dice whatsapp and share perk se abre mi whatsapp voy a enviar el link a otro whatsapp que tengo en este mismo teléfono para hacer la prueba ya me llegó al otro whatsapp lo voy a abrir ahí está el link es el mismo ustedes corrobó en lo les recomiendo que lo hagan desde su celular si están viendo este vídeo en una computadora vayan a su celular copia en el link y peguen lo en cualquier navegador los va a mandar seguramente a este aguas a como en es como a mí me lo está haciendo entonces por eso necesitan hacerlo desde el teléfono y ya aquí le dan clic en enviar para obtener cero por ciento de intereses ahí lo dice y los va a llevar por el proceso yo no lo voy a hacer porque a mí me lo va a negar me lo va a negar porque yo soy el anfitrión de este código entonces ustedes ya van a platicar con el bot de didi si y van a solicitar su préstamo y eso sería todo chicos lo único que les va a solicitar después es que descarguen la aplicación de didi si no la tienen para que ustedes ingresen su información bancaria y puedan recibir su dinero directamente en la cuenta muchas gracias y si tienen alguna duda déjenme en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo